Ayer la noticia que más llamó poderosamente la atención fue la relación sentimental de el ex de la perversa con la ex de Honguito. ¡Qué asco! Ya va, pero ya va, estamos hablando de delincuentes. Yomer y la Kaila. Kaila. Aleika. Laika. Las perras se llaman Laika. Aleika. Laika. ¿A que no adivinan qué? ¿Qué? Adivinen quiénes están peleando por Honguito. No. Aleika, la exnovia, y la hija de Ana Carolina. ¿Cómo? ¡Lixi Berlina! No, mentira. Porque ella está muy chanchana. Lee y verás. Ok, empecemos. Aleika, parece que fue lo que le dijo. Aleika dice, ahora andas de media tour con la Parita. La Parita es Jomel el Meloso. La Parita es el que le robaron la maneta. No, eso lo pone Lixi Berlina. De verdad que aquí no hay contenido. No lo pone Aleika, eso lo pone Lixi Berlina y Aleika le da un repose porque la menciona. Y le dice, deja tu dolor more. Que no te dará. Berenjena. ¿Él vende berenjena? Yo creo, mi amor. Mándalo al mercado. Que no le dará mañe, como dicen en el bar. Sí, sí, sí. ¿Y dónde ustedes saltan ahí que es por honguito eso? Ok, fotografía por favor, porque aquí tenemos el bar. ¿Por qué tenemos el bar. Sí, honguito tiene berenjena. Mi amor, mi amor. Mi amor, hay un video. Berenjena. A una berenjena. Mira, mi amor, ahí está honguito una vez que estaba grabando un video con Lixi Berlina. O sea, honguito, honguito, ¿él era de pelo largo? No, more. Bueno, tiene un lado de pelo largo. Pero ella, ella salió desintiendo eso, Pito. Cuando se habló de que él supuestamente estaba diciendo que estuvo con ella precisamente en ese yate, ella dijo, salió en un live, que no queja más en su vida. Pero el mismo en vivo. Que había pasado de todo. Pero el mismo honguito dijo que él había tenido relaciones con esa muchacha. O sea que hicieron el de Gañaga y el Ñiñiñin. Ali, David, te informo... ¿A quién tú le escribís? ¿A la honguito o a la hija de Ana? Mira, yo estoy hablando de los dos porque están en el guión. Mi amor, a mí no me importa si ellos están haciendo nada, me importa nada. Te informo que la Alayka. Sí. Alayka. Alayka se pasó la semana entera publicando fotos de Lixi Berlina, a mí me lo mandaron al día sigan a mi amiga que perdió su cuenta sigan a mi amiga sigan a mi amiga porque la ley se perdió su cuenta ellas están haciendo ese chocito barato mi amor si se compartían al marido que importa que le haga una cosa ella puede estar ayudando a su amiga sigan a mi amiga después se da cuenta que la caiga ay mi amor pero es que se va a matar por esa cosa a mi me gusta que honguito se bebe con las uñas largas el grado de comevidrismo y de tragafueguismo de las mujeres no conoce límites ni fronteras ustedes deben mejorar sus gustos no digo ustedes específicamente pero es que la mujer a conciencia a quien prefieren a yomel o a honguito mi amiga hay otra opción el boke yo prefiero a alixi berlina yo le compro a alixi berlina a alixi berlina honguito yomel el meloso no se puede decir voto nulo la soledad que me tiren por el puente que me ahoguen mi mamá se endobló y me tiren en un yate tú te has comido tu cosita fea tu cascarita mi amor prefiero a alixi berlina verónica enorgullece no me vas a pasar ridículo mi amor por favor que tu tambien come mucho vidrio y es facil yo melen meloso o honguito que asco que forma fina puedo decirme mi mamá ay no puedo tengo contento tengo contento sexual con mi mamá señores pero tambien hay que ver mi vida si esos dos muchachos tienen un trato especial con las mujeres un ejemplo puede hacer que honguito trate a una mujer bien le abra la puerta la invita a comer pague la cuenta hay que ver Laika dijo que no Laika dijo que el la pone a ver estando con otras relaciones y ella acepta honguito se le acercó a alixi berlina para estar como psicólogo en su panelazo mira Aleika dijo en una entrevista Aleika dijo en una entrevista que ella estaba borracha la primera vez que salieron y de ahí se la llevó para la cabaña y no le importó bueno independientemente de lo que sea supongamos que sea cierto lo que dice Verónica pero que te voy a dar beneficio de la duda que sean amigas de verdad es una falta de respeto que le esté diciendo si Aleika tiene una relación sentimental con Yomel quédate tranquila que él no te va a dar berenjena eso es una falta de respeto yo ser incapaz de decirle al lapito quédate tranquila no te petes con mi marido que él no te va a dar berenjena señores la realidad hay que decirla esa noticia de esas dos muchachas está aquí por la berenjena de la honga no por ella dos o sea la honga hay que decir mi amor que esta noticia fue y quien ha visto la berenjena se paga la pagaron por favor todos tienen un guion mi amor introduzcanla y si no te gusta la noticia robatela del segmento de parándula del segmento de tu programa donde tu estas y tráela y que allá si allá yo hablo lo que digo aquí voy a traer lino épeguero voy a traer lino al pegero